Buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ticos por el Mundo, yo soy la productora Maripaso Toriyalobos, les agradezco por sintonizar un nuevo programa. Hoy volvemos al continente americano, al sur específicamente a América del Sur, a Chile, y este programa es muy especial, no solo porque voy a tener de invitada a una gran amiga, sino también porque ese país representa mucho para mí y le quiero dedicar este programa a una gran amiga que conocí en Buenos Aires, Alejandra, y a su familia, a la familia Medina Collarte de Santiago. Lo recuerdo siempre con mucho cariño y deseo que este programa ojalá trate de representar un poquito de lo que son el pueblo chileno. Así que, nada, les mando un beso hasta el sur. Y ahora sí, vamos a presentar a la invitada, a Heidi Villalobos Barrantes, que nos acompaña desde Concepción, desde la ciudad de Concepción, en Chile. Bienvenida. Hola, Heidi. Hola, Maripas, ¿cómo estás? Bien, hijos. Vemos a través de la plataforma. Súper bien. Así es. Le cuento a los birnautas que yo conocí a Heidi cuando ya las dos estábamos en el sur, así que éramos amiguitas que nos separaba la cordillera. Exacto, de cada lado de la cordillera de los Andes. Exactamente. Heidi, contanos un poco de vos. Bueno, me llamo Heidi Villalobos, soy heredianísima, ¿verdad? No solo de ciudad, sino de equipo. Vivo heredia. Y, bueno, yo estudié química en la Universidad de Costa Rica. Bueno, hice mi escuela primaria en Abraulio Morales, luego en el Liceo Samuel San Flores, y luego en la Universidad estudié química, bachillerato en química, y luego hice una maestría en la Escuela Química también. Y ahora estoy haciendo mi doctorado aquí en la Universidad de Concepción en sistemática y biodiversidad. Hice un cambio ahí, un poco, me dejé, digamos, la química formal en el doctorado como para venirme al área de biología, al área de biología. Entonces, aquí estoy, ya estoy terminando, y ha sido una experiencia buenísima en todo sentido. Más o menos eso. Perfecto. Sé que antes de irte a Chile, digamos, propiamente a estudiar y a vivir, habías tenido una oportunidad de ir un verano, y que eso fue lo que te llamó la atención. Contanos por qué Chile, por qué Concepción, qué fue lo que te llevó a hacer ese viaje. Sí, claro. Bueno, yo en la Universidad de Costa Rica trabajo como docente, ¿verdad? Tengo plaza en propiedad, y divido mi tiempo dando docencia, que también ha sido una súper experiencia, ¿verdad? Ser, digamos, profesora universitaria, eso lo hace crecer a uno un montón, y cada curso es una experiencia impresionantemente rica para uno. Y también hago investigación en biología celular y molecular, en el Centro de Biología Celular y Molecular, con especies madrables y especies de interés económico, especies en peligro de extinción. Entonces, en el 2014 hubo un curso que se relacionaba con el trabajo que yo hacía de investigación, que era en Chile, aquí justamente en la Universidad de Concepción, que lo organizaba el Departamento de Botánica. Entonces, yo mandé los papeles, me aceptaron en el curso, vine al curso, y en ese curso también nos hablaron de los programas de posgrado que tenía esta facultad, donde se daba el curso. Y ahí había, está el doctorado de Sistemática de Biodiversidad. Y yo vi la malla curricular, o sea, los cursos que se llevaban, que era, y yo dije, oh, wow, eso es exactamente lo que, como encaja perfectamente con la parte de investigación que yo estoy haciendo. Entonces, cuando me volví a Costa Rica, envié los papeles y me aceptaron. Y me gustó mucho, además, no solamente la parte académica del programa, sino también la ciudad de Concepción. Los poquitos días que estuve, digamos, en ese curso, Concepción es una ciudad como, yo la considero súper tranquila, se puede andar súper bien, recorrer el centro. No sé, tiene unas cosas muy bonitas, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer, y los alrededores también son muy bonitos. En esa oportunidad yo pude viajar también un poco y me gustó mucho. Me gustó mucho como el estilo, la tranquilidad con que se vivía, el ambiente universitario, el campus. Entonces, digamos, todo eso fue como la valoración para enviar los papeles para el doctorado. Y cuando me aceptaron, yo estaba muy contenta. Y sinceramente no me arrepiento en ningún momento. Ha sido una experiencia de vida súper enriquecedora, como te digo, en todo sentido, ¿verdad? Perfecto. Y, bueno, ahora vamos a compartir algunas fotos que es muy amable en dármelas. Son un poco un panorama general, un mix de tu vida, de lo que has vivido, tus retos, tus enseñanzas, tus amigos también que se han convertido en familia en estos cinco años. Claro. Los compañeros definitivamente se vuelven como la familia extendida, sobre todo cuando uno se viene solo, ¿verdad? O sola. Pues los compañeros de la universidad, los amigos, con la gente con la que uno vive. Yo comparto el apartamento con un compañero de la U. Entonces, y los amigos alrededor también, ya se vuelven la familia, ¿verdad? Definitivamente, y el, digamos, el sistema de apoyo que uno tiene aquí al enfrentar ciertos retos que a veces también se vuelven un poco, pues no te voy a decir que no, a veces un poco difícil, ¿verdad? En diferentes situaciones, digamos, pongámoslo de la pandemia, que es una situación muy particular, digamos, gracias a los amigos y a esa red de apoyo, pues uno se ha podido mantener, pues, tranquilo, ¿verdad? Porque la verdad es que es bien duro, especialmente en el contexto en que estamos viviendo. Completamente. Y dentro de todo has tenido una buena, o sea, una experiencia quizás más positiva por el hecho de que al estar en un doctorado tenés compañeros de muchos países, es un doctorado multicultural. Oh, eso. Están en tu misma situación. Eso es maravilloso. Exacto. Bueno, digamos, ahora, desde que empezamos el doctorado había gente de diferentes países y con las generaciones que van entrando también se van a ir incorporando gente. Entonces hay gente de Colombia, de Perú, gente de Ecuador, gente de España, Italia, Cuba, Venezuela y los demás son chilenos, pero también de diferentes partes de Chile, ¿verdad? Y como Chile es tan grande, pues también, digamos, no creas que es como, digamos, parecido con Costa Rica, ¿verdad? Pero nosotros somos más pequeños, pero sí, cada parte de Chile, digamos, también tiene sus costumbres, sus cosas, ¿verdad? Entonces también es súper bien. Eso ha sido súper lindo, ¿verdad? Porque la experiencia de cada persona desde su país, de donde viene, aporta un montón al grupo, ¿verdad? Y claro, como decís vos, ahora en el contexto de la pandemia, también todos nos damos apoyo porque y sus familias también están en diferentes países, se vive diferente, a veces en algunos países mucho más duro que el de nosotros también. Y pues todo, todo hace que la experiencia sea muy enriquecedora, si uno quiere verlo de esa manera, ¿verdad? Claro. Perfecto, vamos a compartir la presentación. Bueno, contanos quiénes son ellos y ellas. Bueno, él y ellas. Ellos los conocí en un curso que fui al Instituto Antártico Chileno en Punta Arenas, que eso sí queda al sur-sur, ¿verdad? De Chile. Fue un curso sobre, digamos, sobre el manejo de datos genéticos, ¿verdad? Y fue dado por el Instituto Antártico Chileno y ahí conocí a varia gente. Dos de ellas son argentinas, una chilena y un mexicano, ¿verdad? Entonces, ese fue como el grupo y como teníamos que trabajar en grupos, ese fue el grupo que como que nos tocó, ¿verdad? Hacer trabajos en las tareas y eso, porque fue un curso de una semana y nos denominamos los losers. Pero la verdad es que la pasé súper bien, gente muy bonita y eso también ha sido una gran oportunidad en diferentes momentos del doctorado. He tenido la oportunidad de asistir a otros cursos, no solo aquí en Concepción, sino también en otros lugares de Chile, que me ha permitido conocer otras personas y también ampliar el panorama y no solo la parte académica, sino la parte de vida, ¿verdad? También. Y uno va haciendo amistades, entonces a ellos los conocí ahí y compartimos toda una semana muy increíble en el sur de Chile, en Punta Arenas. En Punta Arenas. Sí. El otro Punta Arenas, ¿verdad? El otro Punta Arenas, ¿verdad? Que sí, es una ciudad muy bonita, muy, muy bonita y también muy cosmopolita, porque obviamente es un lugar por donde pasan los buques, ¿verdad? También, entonces hay diferentes, digamos, diferentes lugares, hay varios museos y de hecho muy interesante que el cementerio de esa ciudad está denominado como uno de los más hermosos de Chile, de uno de los tres, creo, más hermosos de Chile y hay un montón. Yo lo fui a visitar, es muy bonito las, digamos, las estatuas y cómo está arreglado. Muy, muy interesante también. Es más como estilo mausoleo que el cementerio tradicional que tenemos acá. Muchos mausoleos y además en Punta Arenas hay varias colonias de otros países, una gran colonia croata, y entonces hay como influencia de diferentes culturas y otros pueblos que llegaron y se establecieron ahí, ¿verdad? Y en Concepción, ¿hay algún pueblo particular que se...? Sí, bueno, vos sabes que, no sé si sabes, pero supongo que sí, de la historia de Chile hay mucha procedencia de gente de Alemania, ¿verdad? Porque en algún momento se acordó de dar tierras a inmigrantes alemanes para que cultivaran sobre todo la parte del sur, ¿verdad? Entonces hay mucha descendencia de alemán, pero también hay una gran descendencia de italianos. ¿Vieras qué vacilón? Entonces aquí, cerca de aquí, Concepción, bueno, cerca como a tres horas, que todavía no conozco, no sé si voy a poder llegar a conocer, pero hay un pueblo que se llama Capitán Pastena, que es una gran colonia italiana. Entonces también hay influencia italiana en, digamos, en los alrededores de Concepción, italiana y alemana específicamente es lo que más he visto. Claro, las más predominantes. Sí. ¿Esta es otra foto de otro grupo? Eso fue un curso que fuimos a hacer a la Universidad del Norte, a la Universidad Católica del Norte, un curso también de cinco días, y eso es parte del grupo de compañeros con los que fuimos también. Eso sí se ven más compañeros de la U de Concepción, y entonces fuimos todos, viajamos hasta el norte, que nos fuimos en bus y fueron 12 horas de viaje, para que tengas idea de cuánto es la cantidad. Sí, seis horas de Concepción a Santiago, y de Santiago hasta La Serena, que es donde está. Ah, sí, es muy conocida, La Serena, claro. Sí, La Serena. Fueron otras seis horas, y eso fue un día que en el almuerzo fuimos a comer a un lugar muy típico de ahí, Mariscos. Entonces, ahí nos tomamos una foto de parte del grupo. Ah, perfecto. Bueno, y eso cambia la dinámica también, viajar a otro lugar. ¿Cómo les fue con eso? ¿Se llevaron todos bien? Sí, todos bien, y por cierto, tuvimos la experiencia de un buen temblorcillo cuando estábamos en clase, ¿verdad? O sea, la gente que me conoce en Costa Rica sabe que yo le tengo pavor a los temblores, y yo fui la única que me levanté de la silla, y casi salgo por eso. Los chilenos ya están tan acostumbrados. Y el profesor se quedó así viéndome y me dice, ¿para dónde vas? Y le digo, yo, es que está temblando. Y me dice, pero aquí tiembla todo el tiempo. Y yo sí, yo sé, disculpe. Sí, sí, así que bueno. Usted profesor, yo me voy a poner debajo del pupitre, porque aquí yo me salvo. Sí, sí, los chilenos son súper tranquilos con los temblores, sinceramente. Los admiro muchísimo por eso. Sí, y en Concepción te ha tocado otro, muy fuerte. Sí, nos ha tocado, me ha tocado así como que de verdad bien fuertes unos cuatro, digamos, ¿verdad? Entonces ahí sí, en todas las ocasiones, trato de mantener la calma, pero me cuesta un poco, ¿verdad? Así que es como instintivo, pero sí, nos ha tocado fuertesillos, por dicha nada serio, pero sí. Así que ni modo, hay que acostumbrarse. Es parte de la experiencia de vivir en Chile, ¿claro? Claro, claro. Bueno, y acá vamos a pasar un poco más a tu trabajo. Sí, esas fueron, esas son dos muestras nomás, ¿verdad? Tengo miles de fotos y, pero digamos, cuando fui a terreno a recoger muestras, a colectar material para la tesis, fuimos, el año de las giras fue en el 2018, eso fue entre octubre y noviembre, hicimos dos giras. Entonces, bueno, primero hice una gira en marzo con mi profesor y otro compañero, con mi tutor, y luego esta fuimos con dos compañeros más y recogimos muestras para las tesis de todos, de los tres que íbamos. Cada quien trabaja como en un sistema diferente, en una, digamos, en una planta diferente. Aunque una compañera y yo trabajamos específicamente con cactus, ¿verdad? Entonces, eso son muestras de la diversidad también, de una sola, una pequeña muestra de cuán diferentes pueden ser los cactus entre sí, ¿verdad? Tal vez, yo al inicio tampoco tenía tan claro cuán diverso podían ser los cactus de chile, ¿verdad? Porque a veces uno tiene una visión un poco acotada de las cosas, pero es maravilloso, maravilloso. Y entonces colectamos ya sea flor o raíz y los ponemos en estos tubitos y cada tubito tiene una identificación. Cuando llegamos al laboratorio, luego hacemos la extracción del material genético, el material genético que es el ADN, básicamente. Y luego ya con eso hacemos otra serie de análisis para poder contestar las preguntas que nos hemos planteado como proyecto de tesis, ¿verdad? Entonces, y los cactus tienen una, la mayoría de ellos tienen flores espectaculares, ¿verdad? Esos colores tan vivos y eso. Y unos cactus pues son más, salen más de la tierra y otros están bien a través de la tierra. Entonces, a veces cuesta un poco y a veces unos son más grandes, otros más pequeños. Hay diversidad de formas. Entonces, es súper interesante. Claro. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia también? Porque tu base académica viene más del lado de la química. Fue también volver a estudiar y organizarte con todo eso. ¿Cómo fue? Sí, cuando, bueno, yo estudié, como te dije, yo estudié química. Luego en la maestría, mi trabajo fue más en biología celular. Entonces, digamos, ya yo tenía como cierta experiencia en la parte no solo del laboratorio, en la parte de extracción de material genético, amplificación de productos, por medio de la técnica PCR y todo lo que se refiere a eso y ciertos conocimientos en ese campo. Pero empezar el doctorado me implicó el reto de tener que irme a cosas incluso muy básicas de la biología para poder entender otras cosas un poco más, digamos, no tan básicas, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue un gran reto que al principio me daba muchísimo, bueno, me ocasionó ansiedad en algunos momentos, ¿verdad? Pero ya después como que me metí bien en el rol y también me ayudó a entender la capacidad que tiene uno para aprender a pesar de la edad, ¿verdad? Completamente. Y poder avanzar y ha sido súper enriquecedor porque me ha abierto completamente el panorama de cómo ver las cosas, incluso para la química, ¿verdad? Y comprender que de alguna manera todo está mucho más relacionado a lo que uno cree, ¿verdad? Entonces ha sido súper bonito, súper bonito. Fue un reto al principio muy difícil porque tenía que a veces trabajar, ya hay muchas horas leyendo y todo eso y sigue siendo así, ¿verdad? Porque se genera tantísima información todo el tiempo que uno tiene que estar actualizándose constantemente, pero definitivamente ha sido una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, ¿sí? Y en esa foto vemos dos cosas muy diferentes, la que está más arriba no tiene nada que ver con mi estudio, pero fui a una reserva biológica que se llama Nogén, que está muy cerca de aquí, cerquísima del centro de Conce, digamos. Y esos fueron de los hongos más llamativos que vi en ese día que fuimos a pasear, fui con unos compañeros a ese tipo de hongos, había un montón. Y la verdad es que yo en Costa Rica, bueno, nunca había visto ninguno de esos y entonces tengo montones de fotos de otras cosas, pero ese me encantó, así que se lo mandé para que lo pusieran. Y luego el otro es otro de los cactus que también es parte de las especies que estudiamos y es un cactus pequeñito, como lo puedes ver, con una gran flor, está muy al mar del suelo, está lleno de las piedras. A veces cuando llegué la primera vez de gira con los compañeros y vi aquel desierto y todo así, y yo decía, ¿cómo voy a encontrar un cactus en este lugar, verdad? Y obviamente cuando están florecidos, sí, porque entonces uno ve las flores, verdad, pero si no está florecido, claro, es más difícil, pero bueno, ahí después uno va haciendo como ojo, verdad, como dice un ojo de águila. Un ojo clínico. Y empieza a reconocer las especies y los lugares y claro, algunas veces es caminar y caminar y ver, gracias por dicha la gira, esa es otra cosa que aprendí mucho, aunque yo tenía experiencia de ir al campo en Costa Rica y hacer giras. Es diferente porque las especies que nosotros estudiamos generalmente son árboles o arbustos grandes, verdad? Esas especies son más pequeñas. Y también la dinámica, pero eso también lo aprendí con los compañeros a planear la gira, claro, porque Chile con esta extensión y todo, entonces llevábamos muy bien los puntos para llegar lo mejor, lo más cerca posible con puntos ya determinados por localización geográfica. Eso nos ayudó muchísimo, muchísimo a poder localizar las especies con los datos que ya se tienen y datos de gente que le dice a uno en tal lugar hay o todos los datos que hay que se recolectan del internet, de la literatura, de todo. Entonces es muy, eso nos ayuda mucho a llegar, digamos, al sitio lo más certeramente posible. Claro, y muy enriquecedor también porque, como decías, vos tuviste la práctica, digamos, en tu maestría con la biología, pero más específica con Costa Rica. Estamos hablando de otras especies, de un país súper diverso, con prácticamente todas las latitudes. Claro, eso es muy interesante también. Todos los climas, todo. Claro, en Chile es una de las cosas que yo creo que cualquier persona que viene a visitar Chile se fascina de eso, ¿verdad?, la diversidad de climas o de paisajes que se pueden encontrar desde un desierto súper árido hasta glaciares en el sur, ¿verdad? Entonces es maravilloso esos paisajes y pareciera que el desierto, por lo menos a mí, yo no había tenido nunca la experiencia de estar en un desierto, ¿verdad? Y sinceramente me encantó porque hay tanta vida, a pesar de que uno cree que no ve nada y dice, no, aquí no hay nada. Bueno, se ha visto la experiencia del desierto florido, no he tenido la experiencia de verlo en vivo, pero las fotos, pero definitivamente hay más vida de lo que uno cree, ¿verdad? Y es maravilloso, es un paisaje completamente diferente al paisaje tropical al que yo estaba acostumbrado, pero eso también ha sido fascinante para mí, estudiar otras dinámicas que se pueden establecer y por otro lado también ver que hay ciertas cosas que son similares, ¿verdad? Tanto hay cosas diferentes como similares. Entonces, como te digo, eso ha ampliado mi panorama completamente y estoy muy agradecida de estar haciendo este proyecto porque de verdad estudiar las especies endémicas de cactus de Chile y ha sido una experiencia súper bonita y cada día estoy más enamorada de los cactus. Sí. 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 Bueno, acá vamos a pasar a otro aspecto muy importante de Chile, que es su herencia aborigen, digamos, indígena, con el pueblo Mapuche. Sí. Y contanos un poco la experiencia que tuviste y cómo se vive. Bueno, eso fue cuando fui a Punta Arenas, yo pude, me quedé un par de días viajando por ahí, aprovechar que estaba en el sur y fui a la Isla Tierra del Fuego y también fui al Parque Nacional Torre de Paine y en uno de los lugares que visitamos fue esta plaza de los Xelecán, ¿verdad?, y estas figuras que se ven ahí son como los dioses de esa cultura, ¿verdad?, que son unas figuras que representan ciertas deidades del pueblo, ¿verdad? Y conforme vamos más al sur, hay diferentes culturas indígenas a lo largo de Chile, ¿verdad?, en el norte hay otras, pero digamos aquí, en Concepción y hacia el sur, mucho es en las tierras del pueblo Mapuche, ¿verdad?, que también están dando su lucha, como muchos de los pueblos indígenas de Latinoamérica, porque sus derechos sean respetados, sus tierras sean respetados, ¿verdad?, su cultura, ¿verdad?, porque lógicamente, como sabemos, la historia de la colonización no solamente de América, sino de Oceanía sufrió, digamos, eso mismo, ¿verdad?, que cuando vienen los conquistadores, pues sí, lo que hacen es prácticamente descartar lo que había, como decir, bueno, por ahí, culturizarlos, entonces, ha sido muy bonito también conocer un poco, porque también no he tenido tampoco muchísima otra oportunidad, pero conocer de la cultura Mapuche, de sus luchas, de sus, de todo esto y conocer de dónde vienen los, ¿verdad?, las tradiciones y todo esto que significa la albiqueza que aportan los pueblos indígenas, ¿verdad?, nuestra cultura y conocer más, ¿verdad? Claro, y el reconocimiento también de ese, de esa lucha tan grande que están liderando los Mapuches, digamos, ya sea en Chile o en Argentina, que están en los dos países, el reconocimiento de la resistencia que han hecho el pueblo Mapuche por mantener sus costumbres, por mantener su nombre y sus diferencias y todo, o sea, es muy valioso y yo creo que hay que reconocérselo y también apoyarlo, también es importante hablar de que, bueno, sé que ustedes en su departamento tienen la bandera al pueblo Mapuche, eso es parte también de, de, de la herencia política que tienen los países del sur, el, el, también la posición política con respecto a un tema como los pueblos indígenas, o sea, es una posición política apoyarlos o no. Definitivamente, y yo creo que, que uno tiene que ser consciente de que ellos estuvieron antes que nosotros, ¿verdad? Y que debe haber espacio para todos, uno no, no, no puede hacer, bueno, esto fue una foto y parte de eso de una vez que hubo una manifestación, a muchas manifestaciones en Concepción y en, a lo largo de Chile, y esta fue una manifestación en donde venía gente de, de territorio Mapuche a hacer su, su aporte en esta manifestación, esta fue el año, creo que fue en el año 2017, ya hace, ya hace varios años, pero, pero me encantó, tienen esos, sus, sus vestidos, su ropa, y de hecho todavía en algunas ferias uno ve la gente también vendiendo artesanías y cosas de esas, entonces, yo no le, yo, yo al menos como le hablo hasta las piedras, ¿verdad? Entonces yo les pregunto cosas a las señoras y cosas que me interesa saber y eso, entonces, sí, ha sido muy interesante y he aprendido bastante. Claro, también porque en Costa Rica se ha dado de forma muy, muy distinta, o sea, no se ha dado, no se ha dado una lucha tan directa, digamos, de los pueblos indígenas en este país, como de ese reconocimiento, entonces es interesante para vos, que venís de otra cultura, ver esa dinámica. Bueno, ahora en Costa Rica, igual que, que allá, digamos, aquí, ha habido algunos asesinatos, ¿verdad?, de líderes indígenas por, por defender sus derechos, por defender sus tierras, ¿verdad?, y pues eso es muy doloroso, pero bueno, es parte de lo que tenemos como sociedad que, que sopesar, ¿verdad?, más bien, que sobrepasar y poder tener espacio para todos y empezar realmente a respetarnos, pero realmente a respetarnos, ¿verdad?, porque la gente dice muy fácil, así, se respeta a los pueblos, pero a la hora a la hora ellos siempre siguen siendo muy, digamos, no se les toma en cuenta para ciertas cosas, ¿verdad?, entonces eso yo creo que es una cosa que nosotros como sociedad tenemos que tener más conciencia y realmente ser respetuosos, no solo en Costa Rica, sino en la mayoría de los pueblos de Latinoamérica, lo vemos muy, muy vívidamente, ¿verdad? Y acá, bueno, yo creo que parte de la, de la experiencia de vivir en otros países es estudiar un poco su historia y de saber por qué los países son como son, por qué las personas son como son, y creo que Chile tiene una historia muy rica, muy dolorosa, y esto es parte, este mural de esa historia, y cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de también verte reconocida en otro país, aprender de ellos, también vos tenías una experiencia con chilenos también en Costa Rica previa. Bueno, yo, la experiencia de Costa Rica yo creo que se remonta a los años, al principio de los 70, ¿verdad?, cuando fue el golpe aquí, ¿verdad?, el golpe militar, y mucha gente de China se fue para Costa Rica, ¿verdad?, entonces, mi mamá trabajaba en la Universidad Nacional en ese tiempo, y ella, perdón, se estaba estableciendo la Universidad Nacional en ese tiempo, ¿verdad?, mami trabajaba, estaba empezando también en esa etapa, y muchos de los profesores que se establecieron o se fueron a trabajar en la Universidad Nacional, también en la Universidad de Costa Rica después, bueno, después me di cuenta, lo vienen, fue gente de Chile que tuvo que huir, ¿verdad?, por los exiliados, exactamente, entonces, ahí empezó, también hubo varios, había un compañero, bueno, un muchacho en el colegio, que era de las generaciones posteriores, que venía de Chile, y ahí empieza uno a conocer gente, ¿verdad?, que viene exiliado, entonces, digamos que esa era como la única, la única conocimiento que tenía en un principio, y cuando llegué aquí, bueno, y después uno se va enterando de cosas, ya cuando entra a la Universidad, estudia un poco más de historia, y se mete a ciertas cosas, ¿verdad?, entonces, ahí uno va adquiriendo un poco más de conocimiento, lamentablemente, muchas veces uno, como el área de ciencias, a veces no profundiza en otras áreas, ¿verdad?, entonces, a mí también, pero a mí siempre me ha gustado como saber un poco de todo, entonces, pues, ahí uno, yo voy preguntando, voy leyendo, voy haciendo mi propio mapa conceptual de las cosas. Bueno, la cosa es que ha sido muy enriquecedor para mí poder entender ahora la historia, parte de la historia, ¿verdad?, no todo, pero una parte, oyendo a mis compañeros, preguntando, hablando con ellos de cómo fue su vida, ¿verdad?, o la vida de sus padres o de sus abuelos durante todo este proceso histórico, ¿verdad?, de antes de la dictadura, durante la dictadura, y creo que eso define mucho la personalidad del chileno en general, ¿verdad?, su modo de ver las cosas, la forma en que, digamos, en que lucha ahora por las cosas, ¿verdad?, a través de una historia que todavía tiene muy fresco ciertas cosas, ¿verdad?, gente que sigue, igual que, bueno, vos que viviste en Argentina, igual que en Argentina, y gente que todavía está desaparecida, se reclaman todavía dónde están, justicia para muchos presos militares, ¿verdad?, cosas que todavía sigue vivas, como te digo, entonces es muy interesante conocer eso, y ahora entiendo más por qué los chilenos hacen las cosas de esta forma, porque las veces que no es ni bueno ni malo, es su cultura, y eso es lo que lo hace a uno, enriquecerse de esa cultura, ¿verdad?, poder entenderlos y poder, incluso para uno, es un gran aprendizaje, poder saber cómo hacer las cosas, ¿verdad?, entonces, este, sí, ha sido súper bonito, y las historias, incluso súper cercanas, ¿verdad?, de gente que estuvo en Costa Rica, cómo vivió en Costa Rica durante el exilio, y luego regresó a Chile, y sigue, y ahora vive en Chile, gente muy cercana que tengo aquí, que los he conocido, y me cuentan de todo eso, ¿verdad? Claro, y más que estamos hablando, como vos decís, es la historia reciente, estamos hablando de que la dictadura terminó en 1990, hace 30 años. Exactamente, y de hecho ahora, con el estallido social que hubo el año pasado, eso se, creo que ese sentimiento se revivió mucho, ellos decían, una frase que me caló mucho, ellos decían, tenemos 30 años como de estar callándonos, ¿verdad?, porque a pesar de que ya no hay dictadura, igual ha habido como mucho silencio con esto que te digo, de que todavía hay gente desaparecida, hay reclamos de que se haga justicia por cosas que pasan, entonces, este, eso también, en un principio, para mí fue un poco chocante, cuando habían enfrentamientos entre los carabineros y los estudiantes, esos grupos que se manifestaban, porque a veces los enfrentamientos son bien violentos, ¿verdad?, mucho, gases lacrimógenos, el carro, el carro lanza agua, se meten a la universidad, bueno, está la fotografía, lo puedes ver, ahí está el anfiteatro, está el campanil, que es uno de los, digamos, uno de los emblemas de la universidad, que es un reloj, un edificio grande, que al final tiene un reloj, ¿verdad?, que da la hora cada, da la hora, y a las dos se canta, digamos, se toca el himno de la universidad y todo, y este es el anfiteatro, y ahí muchas veces ha sido el, como, está cerca de la entrada de la universidad, entonces ha sido como el lugar en donde se... De encuentro. El lugar de encuentro, ¿verdad?, casi que tradicional para ciertas manifestaciones, ¿verdad?, dentro de la universidad, y a veces era bien impresionante para mí oírlos, ¿verdad?, o sea, verlos y ver los enfrentamientos, y yo decía, pero Dios mío, ¿qué? Ahí estamos en el, por cierto, esa es la oficina de los estudiantes de primer año, donde yo estuve varios años, porque no tenía dónde ir más, entonces ahí estuve varios años, y desde ahí teníamos un panorama bastante amplio de lo que sucedía. Claro, y además también es interesante, como esa fuerza también de las nuevas generaciones, que arrastran mucho de ese dolor, de esa resistencia que tuvieron en los años 70, 80, de los países, y también de que ahora se sigue, o sea, ese temor y ese odio de que todavía se siguen pasando las mismas cosas, o sea, no están dentro de un gobierno militar, pero siguen reprimiendo, siguen utilizando los carabineros fuerza bruta, prácticamente, digamos, en manifestaciones, siguen pasando también las medidas neoliberales, digamos, del gobierno de Piñera, que fue, digamos, el detonante al estallido social, más que estamos hablando de que Chile es uno de los países más desiguales de América Latina, entonces también es como que recuerda esa idea también de los 70, fue uno de los detonantes también de todas las dictaduras, la situación económica, el hecho también del toque de queda, como vos decías, que eran cosas que no pasaban desde hace 30 años. Sí, eso fue muy, incluso, bueno, no solo para mí, ¿verdad?, o para los extranjeros, sino también para los mismos chilenos, ¿verdad?, estaban, en cierta forma, pues, otra vez, como estamos en una dictadura, ¿cómo es que nos imponen toque de queda?, porque cuando pasó lo del estallido social, incluso hubo toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, luego lo bajaron desde como de las 8 hasta las 6 de la mañana, y así fueron, incluso ahora en la pandemia tenemos toque de queda, otra vez no se puede salir a partir de las, de las 11 de la noche hasta las 6, 5 de la mañana del día siguiente, y este, con el estallido social, una de las cosas que yo me di cuenta era que muchísima gente muy joven, muchísima gente muy joven manifestándose en las calles, como, como que, yo siento eso que decís vos, que era como mucha rabia que se canalizó de sus abuelos, padres, y como que esta generación vino, y dijo, no, aquí ya no tenemos miedo, vamos a hablar, ¿verdad?, y se manifestaban, ¿verdad?, pero sí, hubo momentos en que yo me asusté mucho, muy violento, el actuar de los carabineros, en algún momento hasta me quedé atrapada en medio de alguna manifestación, porque andaba por ahí, y haciendo algún mandado o algo, pero también es parte de la experiencia, y es parte de aprender cuando uno viene a vivir a un país, ¿verdad?, independientemente de su historia, las experiencias que uno pase, y tratar de, de aprender de eso, ¿verdad?, aprender de eso. Y la dinámica también de ir a un país militarizado, que nosotros no tenemos esa experiencia. Sí, eso también ha sido interesante, porque, ¿verdad?, a ver, digamos, los carabineros no andan tan, bueno, para las manifestaciones sí, que se ponen su, su traje, ¿verdad?, para el conflicto, digamos, los cascos y los, los protectores y los gases lacrimógenos, pero también ver después, digamos, en determinado momento, ahora con el estado de calamidad decretado en algún momento, sacar al ejército, ¿verdad?, entonces también ya, digamos, el ejército en las calles con su arma pesada y todo, pues, de alguna manera uno se siente un poco intimidado, ¿verdad?, entonces, sí, ha sido, ha sido interesante. Ahora vamos a pasar a la parte, Chile acaba de pasar también la celebración de su independencia del 18 de septiembre, estas son algunas imágenes, contanos un poco cómo la viven, qué hacen, qué comen, qué, ahí están bailando la cueca, ¿verdad? Sí, en la, en la, de más arriba, sí, la cueca con trajes típicos, digamos, de chilenos, de, de los huasos, ¿verdad?, el sombrero típico chileno, los ponchos, las mujeres con este vestido que siempre son colores muy, muy llamativos, con flores llenos de, y la cueca que se baila siempre para, para el 18. A mí me, me, de alguna manera por encontrar una palabra me sorprendió porque realmente se toman en serio las fiestas patrias, ¿verdad?, es, primero que todo, que son dos días libres, el día 18, que es el día de la independencia, y el 19, que es el día del ejército. Entonces, este año cayó viernes y sábado, ¿verdad?, pero en otros años, independientemente de cuando caiga, pues se celebra igual, es, son los dos días feriados, y realmente es una fiesta nacional, ¿verdad?, las calles, bueno, ahora por la pandemia, este año fue muy, ya fue muy diferente, como en todo lado, esto fue del año pasado, el año pasado, yo, hay un mercado que se llama La Vega Monumental, que es, queda aquí como a unos 10 minutos en bus, que es como el mercado, ¿verdad?, donde uno va a comprar las frutas, y también hay como un centrito comercial donde hay diferentes restaurantes y tiendas, y todo, y justamente para la vez, el año pasado, andaba con unas amigas, porque fuimos a comprar cosas para el asado, que íbamos a hacer el 18 en la casa de una amiga, porque eso es parte de la tradición, reunirse con los amigos, hacer un asado, tomar vino, o tomar terremoto, o tomar diferentes bebidas, digamos, típicas de Chile, ¿verdad? ¿Terremoto cuál es? ¿Es el que tiene como jugo naranja o Fanta? Es el que tiene helado de piña, y tiene una bebida, no me acuerdo cómo es que se llama, pero es como un cóctel, ¿verdad?, y se hace con jugo de piña, con Sprite, con helado de piña, con Sprite, y eso, pero, y efectivamente es un terremoto, yo me tomo dos besos y ya le quedo lista, la verdad, totalmente, este, después se hace sopa y pillas, bueno, la sopa y pillas siempre se hace, pero digamos, es una comida muy típica, que es como, casi que es como decir el análogo de nuestra tortilla, pero, pero se hace con maíz, a veces se revuelve, se hace una masa con maíz y zapallo, pero hay un, yo todavía no he entendido muy bien, hay los que dicen que la original es con zapallo, y los que dicen que la original es sin zapallo, así que todavía no sé, pero. Ah, mira, a ver, me gusta más, me gusta más la de zapallo, porque es súper interesante, en la calle lo venden, entonces están en las lectoras, la gente come eso, está buenísimo. Sí, sí, y bueno, entonces, como te digo, esta celebración fue el año pasado, porque, pero esta sí fue este año, con mis compañeros de casa, verdad, bueno, mi compañero de casa y su polola, y ahí puedes ver la bandera Costa Rica y un poquito la bandera Mapuche, y ellos estaban bailando cueca, entonces yo les tomé una foto, porque como no se podía hacer, digamos, ningún, no se podían reunir más de cinco personas por casa, eso fue una directriz, entonces incluso los carabineros podían ir a fiscalizar si querían, si efectivamente había gente reunida o no, entonces nosotros celebramos entre nosotros, ¿verdad? Y ese día hicimos asado, compramos, habíamos comprado vino, y celebramos, y en la noche Catalina y Jorge bailaron cueca, entonces yo les tomé una foto. Bueno, vamos a hacer una pequeña traducción, que Heidi dijo polola, el pololo es el novio, como Chile, las palabras de Chile son muy diferentes a toda América Latina, que a mí me encanta, a mí me encanta como eran los chilenos, el pololo, el cachay, que hablan con ahí, ¿entendés? Me encanta, me encanta, es parte de eso. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Sí, claro, eso ha sido muy interesante, porque al principio, pues por supuesto, entendía como la mitad, sinceramente, cuando yo llegué a Chile, yo decía, no puede ser que es que yo les entienda menos de la mitad de lo que me están diciendo, primero porque hablan súper rápido. Eso sí. Y como cerrado, como muy cerrado. Exacto, eso fue, y yo dije, no puede ser, ¿será que yo de verdad no estoy yendo bien? Porque además tengo un problema de oído, pero eso fue otra cosa. Pero yo decía, no puede ser, pero después ya me di cuenta que tampoco era solo problema mío, muchos compañeros también, algunas personas, cuesta más entenderles que a otras, y sobre todo cuando hablan súper rápido, bueno, yo me quedo como en la luna, ¿verdad? Y luego empezar a entender los modismos, ¿verdad? Y muy vacilón, porque cuando yo llego a algún lugar a pedir cosas, como que se me sale, una de las anécdotas más divertidas fue cuando llegué un día, recién llegado, fui a comprar algo a una tienda, y yo le dije a la señora, ya me atendió, y le digo yo, ay, usted me podría regalar tal cosa, y se me queda viendo, pero súper seria, y pone esa cara así, y me dice, aquí no se regala nada, aquí todo se vende, y yo inmediatamente, ¿verdad? Claro, le digo, no, no, señora, disculpe, es que así decimos en mi país, pero no se preocupe, yo se lo voy a pagar. Y después, cada vez que iba a algún lugar, iba yo diciendo, no tengo que decir regalar, tengo que decir, me puede vender, me puede dar para poder, ¿verdad? Porque eso me pasó varias veces, entonces, este, claro, y después lo ven, me oyen hablando así, entonces siempre me preguntan que dónde soy, que qué estoy haciendo en Chile, y entonces ya, ahí ya la cosa se vuelve más familiar. Ha sido todo un aprendizaje del idioma chileno, y sí, ahora ya yo uso las palabras para que me, muchas veces, para que me entiendan, porque a veces no es la misma palabra, por ejemplo. Claro, ya vos no puedes decir huevón, tienes que decir huevón. Ah, claro. Exactamente. Y por ejemplo, aquí no se puede decir hora pico, ¿verdad? Porque eso es una súper mala palabra, tiene que decir hora pic, ¿verdad? Hora pic, porque la palabra pico significa otra cosa, entonces eso no se puede decir, y por ejemplo, otra cosa que me pasó, que un día estaba resfriada, y yo decía que, es muy común, no sé, para nosotros en Costa Rica decir, ah, es que tengo calentura. Sí, sí, también me pasaba lo mismo en Argentina, lo mismo. Un día llegué a la U y estaba así como a caída, y era un curso internacional, era una profesora italiana o española, y me dice, pero ¿por qué está así Heidi? Y le digo, ah, es que yo creo que tengo calentura, y todos mis compañeros se rían, y entonces me dice, ¿cómo calentura? Y digo, yo sí que estoy como resfriada, ah, está con temperatura, bueno, eso, eso, disculpe. Cosas como esas, entonces sí, pololo es como el análogo del novio, ¿verdad? Pero aquí novio es algo ya más formal, de hecho la usan, pero ya es como, casi que es como la gente que ya está comprometida. Como el prometido. Sí, como comprometido, exactamente. Ok. Heidi, y ahora, después de tantos años, ¿cuáles son los modismos que más, o sea, que ya los tenés incorporados? ¿Qué es lo que más utilizas? Por ejemplo, pololo, al tiro, que dicen aquí, al tiro es hacer algo ya, ¿verdad? Aquí, voy al tiro o te lo mando al tiro, ¿verdad? Esa me parece muy divertida también. ¿Cuáles otros? A veces uso sin querer, ah, todavía aprendí cosas, por ejemplo, hacer algo o ser algo piola, es como ser muy, como muy pasiva, y así, como que no pasa nada, ¿verdad? Ah, esa muchacha es muy piola, ¿verdad? Pero que son palabras que me hacen mucha gracia por como, no sé, por la pronunciación y eso. Pero yo creo que los que más uso son a la guata, la chela, que es la cerveza, la guata es el estómago, la guagua, que son los bebés, ¿verdad? Este, el guatero, que es la bolsita de agua caliente, y ahí, ahí cuando, no sé, cuando estoy hablando con la gente, como que se me salen, como que ya están como incorporados, ¿verdad? Entonces, ahí, pero sí, es muy, muy divertido, me gusta mucho, sí. Perfecto. Bueno, esto es lo de, el... Esa fue una, sí, esa fue la primera vez que yo fui a ver el desfile de la parada militar, ¿verdad? Que, que realmente yo creo que hay mucha gente en Chile que no, no, no le parece que no tiene ninguna importancia, pero bueno, es parte de tener un estado, un país que, la mayoría de los países donde hay ejércitos siempre hacen un desfile militar, ¿verdad? Entonces, yo fui porque realmente para nosotros esto no existe en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, también es parte del aprendizaje y también quería, quería saber cómo era una parada militar, entonces, eso se hace todo un desfile, eso fue ya también, obviamente este año no ha habido nada de eso, por lo de la pandemia, este fue, yo creo que hace un par de años que había ido a... y van desfilando parte de todas las, como decir, de todas las secciones, no sé cómo, sinceramente, qué vergüenza, no sé cómo llamarlo, pero digamos, los, los del ejército, los de la parte de la marina, los marinas o los anólogos de los marinas, los que van, los que están en el desierto con, y cada una de las secciones del ejército con su uniforme, digamos, más común, el que usan, ¿verdad? Y se hace eso, hacen unos discursos y otras cosas, se hace en todas las ciudades, ¿verdad? Yo creo que el que generalmente más llamativo, pues, es el de Santiago siempre, ¿verdad? Pero en la mayoría de las ciudades, Concepción es una de las ciudades más importantes de Chile después de Santiago, es, entonces, pues, se hace un desfile bastante llamativo. Perfecto. Y acá vamos a pasar más a la parte de flora y fauna. Sí, bueno, esa fue, tuve una oportunidad lindísima, este, yo me considero una persona muy polifacética, a mí me gusta hacer muchas cosas y experimentar en varias áreas de mi vida, entonces, este, en los últimos años, incluso antes de venir para Chile, ya estaba experimentando, digamos, con la pintura en acuarela, ¿verdad? Entonces, resulta que dentro de una de las cosas que más me gustaría poder hacer como hobby un poco más, sería combinar la botánica con la pintura, que existe la ilustración botánica como tal, ¿verdad? Y eso fue un curso al que fui en esta estación biológica que queda en la isla de Chiloé, ¿verdad? A un curso de ilustración botánica que fue maravilloso, conocí gente lindísima, las profesoras, la mayoría de ellas son acuarelistas y gente que combina sus conocimientos de botánica con la parte artística, ¡Oh! Eso me parece lindísimo. Entonces, conocí, era un grupo bastante grande de compañeros y estuvo lindísimo. Pasamos diez días metidas en esa reserva, haciendo giras, viendo la naturaleza, tratando de entender la naturaleza y luego recrear las ilustraciones, ¿verdad? Con muchísima observación, técnica de pintura también. Así que tuve esa oportunidad maravillosa. La verdad es que ha sido uno de los cursos más fuera de la universidad, digamos, que más me ha gustado, definitivamente, sí. Y el lugar, la reserva, es súper bonita. ¿Otro aprendizaje más que te traes para Costa Rica? Sí, definitivamente, ha sido, son muchas cosas las que me llevaré cuando me devuelva, ¿verdad? Entonces, pero digamos, una de las cosas que más, que resumiría, digamos, mi experiencia en Chile, es que me voy siendo una mejor persona en todo sentido, de la persona que vino. Y eso para mí vale la pena al 100%. Vale la pena cada sacrificio, cada trasnochada, cada llorada, cada cosa. Las cosas buenas, como las cosas no tan buenas, porque nada es malo. Todo es, ¿verdad? Todo es aprendizaje. Todo es un aprendizaje, exactamente. Así que para mí, haber tenido esta experiencia que todavía no ha terminado, pero que, digamos, está llegando a esta etapa de conclusión, ha sido, tal vez, una de las cosas más maravillosas que me ha podido pasar en la vida. Claro. Acá vamos a pasar a la fauna. Sí. Y, por supuesto, eso es parte de la fauna de Chile, ¿verdad? Hay muchísima más, por supuesto, pero eso es una cosa muy emblemática. El León Marino, eso es en Tomé, Tomé es un lugar aquí cerca, que queda como a una hora y quince de Concepción, en el, por supuesto, en la costa, ¿verdad? Claro. Y ahí hay muchos puestos de mariscos, ¿verdad? Que eso es otra de las comidas tradicionales, todo lo que son, todo tipo de mariscos, y que se come aquí en Chile, que la comida es espectacular en ese sentido. Y ese fue, lo capturé ahí, andan súper cerca de la playa, ¿verdad? Son enormes y todo. Y luego, cuando tuve la oportunidad de ir a Punta Arenas, que hice ese viaje a la isla Tierra del Fuego, fuimos a ver una reserva que tienen para pingüinos. Entonces, no nos dejan acercarnos mucho, por dicho, tenía un lente en la cámara bastante bueno. Y pude tomar algunas fotos, porque en ese momento justo había muchas crías de pingüinos, y son muy diferentes, ¿verdad? Esos que están ahí ya son adultos, ahí casi no se ve, pero los que son bebitos son como más, tienen un color de pelaje diferente que va cambiando hacia la adultez, ¿verdad? Pero nos dejan verlos de lejos para no hacer disturbio de su dinámica, ¿verdad? Porque sí, son muchos turistas y todo, entonces para mantener siempre esa privacidad para que ellos no se asusten ni nada, y no intervenir en su dinámica de todo el día, entonces nos dejan, pero es una experiencia maravillosa también, visorros y, bueno, guanacos y llamas y todo eso, tanto en el sur como en el norte, ¿verdad? Entonces, sí. Y acá, un poquito de los paisajes. Sí, bueno, este paisaje, es uno de los lugares que me gusta mucho por su paisaje, que visité en dos ocasiones, en más de dos ocasiones, ha sido la foto de arriba, que es, eso es, el lago Yanqui Hue en Puerto Varas, que me parece una fotografía típica del paisaje sur de Chile, ¿verdad? Que es esos lagos azules, siempre con un volcán o con cordillera nevada, ¿verdad? Y ese es el volcán Osorno, y ese paisaje es maravilloso, es maravilloso. Cerca de Osorno, ahí en ese lugar, hay una pista de esquí que visité cuando estuve en el 2014. Y, bueno, en esta ocasión no fui, pero es un paisaje maravilloso. Puerto Varas es un lugar lindísimo, es como, de verdad es de ensueño. Y cerca de Puerto Varas está Frutillar, que es una típica, como una típica aldea alemana en Chile, porque ahí hay una colonia alemana, entonces, también el estilo de las casitas y todo, que también está a la orilla del lago Yanqui Hue, y es uno de los paisajes más lindos que he visto, ¿verdad? Hay uno muy parecido, en Villarica también, que tiene el volcán Villarica al fondo, algunos lagos, y eso. Y la fotografía de abajo son las torres del Paine, justamente, las emblemáticas. Muy conocidas. Las emblemáticas torres del Paine, que cuando fui era octubre, se suponía que estábamos en primavera ya, pero, por supuesto, ahí a veces es un poco frío también, a pesar de la primavera, todo el tiempo, que estamos muy al sur, ¿verdad? Y justamente ese día estaba nublado, pero algo se despejó, y pude tomar algunas de esas fotos, que obviamente no son de postal ni nada, pero para mí significa muchísimo, porque por lo menos las vimos. Claro, quedan de recuerdo, en la retina y en la fotografía. Sí, ese parque torres del Paine es una maravilla, es una maravilla, hay unos lagos de unos colores esmeraldas, es impresionante ese lugar. Es un lugar al que volvería, me encantaría poder ir más tiempo, porque en verano, cuando hay más oportunidad, y cuando está un poquito más caliente, efectivamente, se puede hacer mucho el recorrido a pie, porque en determinado momento del invierno, sí cierran el parque, porque las nevadas son muy grandes, y para que no haya peligro de la gente que se pierda, o lo que sea. O derrumbes. Pero me encantaría poder ir en verano, para poder caminar más, y acampar ahí, o lo que sea. Y acá tenemos también un poco... Sí, eso fue parte de ese viaje que hice a Punta Arenas, y a los alrededores de Torres de Paine, y esos son algunos glaciales, ¿verdad? Graciales, perdón. Y luego, a veces ese color azul intenso del hielo, ¿verdad? Es impresionante eso. Uy, eso me encantaba verlo, ¿verdad? Entonces, así que, fue una gran experiencia. Todavía no conozco el Perito Moreno, que es un glaciar famosísimo, ¿verdad? Pero, al menos este lago Grey, que fui cuando fui ahí, fue maravilloso, maravilloso. Esos islotes de hielo ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, y vamos a pasar al paisaje completamente distinto del norte, del desierto. Y al paisaje del norte, eso es en el norte. La fotografía de arriba fue durante la gira de, creo que esa fue la de octubre del 2018, y eso fue una vez que, generalmente cuando vamos de gira, también nos vamos quedando en algunos hostales, o hotelitos de donde vayamos llegando, ¿verdad? En la noche, porque salimos durante todo el día, muestreando, ¿verdad? O sea, recorriendo para llegar a los lugares a muestrar. Cuando digo muestrar, es recolectar el material vegetal que necesitábamos y todo eso. Y esa vez, estábamos lejos de otro lado, si teníamos que ir cerca de ahí, entonces decidimos acampar en el puro desierto, y fue maravilloso. Ha sido una de las experiencias más maravillosas también, porque ahí en ese, ¿verdad? Y al frío de la noche, y estar totalmente bajo un cielo completamente estrellado, porque no hay nada de luz, ¿verdad? O sea, espectacular, espectacular. Y la foto de abajo, pues, fue tomada en algún momento, que nos paramos también a colocar muestras, que se veía en las montañas de la cordillera, con el sol de la, digamos, casi del atardecer, ese color, cómo se refleja, es el típico paisaje del desierto, de la zona desértica. Eso es más como llegando en la ruta, se llama la ruta de las estrellas, que es, hay diferentes rutas en Chile, que cuando uno va, ¿verdad? Porque está, digamos, la ruta, la ruta del vino, por ejemplo, típica, ¿verdad? La ruta, incluso, ¿verdad? Porque, como, se presta para eso, y entonces, por eso es que se le llama la ruta de las estrellas, entonces, esos son un paisaje, estábamos mucho, mucho más al norte de Vicuña, pero está súper lindo, súper bello. Perfecto. Y ahora pasamos a Concepción. Creo que es el valle del Elkice. Sí. Y, bueno, Concepción, ese es uno de los símbolos de Concepción, que Concepción es, conocido también por un, porque en, en diciembre, ¿qué es diciembre? Ya ni me acuerdo, si es diciembre. Es en diciembre que se hace el festival de rock, que se llama REC, R-E-C, ¿verdad? Rock in Concert. Entonces, y esa es una, las letras que están en el parque Bicentenario, con la guitarra, donde es precisamente, se lleva a cabo el festival de, de rock, ese está muy cerca de, hacia el otro lado, digamos, enfrente de las letras, está la desembocadura, es parte del río, del bio-bio, que va hacia el mar, y este, es un lugar muy bonito, ahí hay un mall cerca, y hay un gran parque, con pastos y todo, y ahí es donde se realiza el festival de rock. Pero también, muchas veces hay muchos espectáculos en el anfiteatro de la universidad, como te contaba, ¿verdad? Que la universidad, aquí en la ciudad de Concepción, exactamente, sobre todo, gira mucho alrededor de las actividades de la universidad, y ese anfiteatro que queda a la par del campanil, y esas gradas, esas gradas al mismo tiempo son los asientos, ¿verdad? Entonces, la universidad siempre, yo no, o sea, ahí se hacen montones de conciertos, no solo propiciados por la universidad, sino, me imagino que también, por la municipalidad, por eso, ¿verdad? Es un entorno universitario muy bonito, pero, este, las actividades siempre están muy, muy abiertas a la comunidad, ¿verdad? Desde todo el tiempo. Así es. Bueno, y para los birnautas, que seguramente no saben, Concepción es parte de la octava región de Chile, de la región del bio-bio. Exacto, así se llama el río, el río bio-bio, entonces, por eso se llama así, la octava región, la región del bio-bio. Y Concepción es como, y se divide en diferentes comunas, y lo que abierca la gran Concepción, son varias otras comunas, que están alrededor de, digamos, del centro de Concepción. Perfecto, Heidi. Vamos a escribir algunos mensajitos de los birnautas, que nos acompañaron. Así que, hay algunos que te están mandando saludos. Ah, saludos a todos en Costa Rica. Ale Cubero. En Heredia. Ay, Ale, mi gran amiga Ale. Fuimos compañeras en, en la, en generales, y nos divertimos horrores, en generales, en la UCR. La pasé súper bien con Ale. además de que, la conocía por, también por ustedes y todo, pero realmente, disfrutamos mucho, siendo compañeras de generales, con Ale. Perfecto. Y acá está Doña Obede, dice, Chile es un país bellísimo, qué envidia que decida allí. Linda conversación, éxitos. Muchas gracias, Doña Obede. Perfecto. Vamos a ver. Acá, Mía Soto pregunta, muy interesante el programa, ¿cuántas variedades de cactus habrá en Chile? Aproximadamente. Hay montones, pero montones, montones, o sea, tenemos una gran variedad de cactus, ahorita, honestamente, el número exacto, no le puedo decir, pero sí, es muchísimos. Perfecto. Por decirle algo, solo el género que estoy estudiando, tiene alrededor de 70 especies, que es uno de los géneros. Uno de los géneros. Sí. Y Leila Patricia, que es una amiga en común, Claro. Leila, muchas gracias. Perfecto, que muy bonito escuchar las vivencias, y lo que compartís. Saludos a Heidi. Perfecto. Y Ana Barrantes, lindísima conversación, qué lindo escucharte en vivo, un abrazo desde tu querida Costa Rica. Esa es mi tía, muchas gracias tía, te amo. Perfecto, Heidi. Bueno, muchísimas gracias más bien por tu tiempo, por transportarnos un poquito a Concepción y a Chile como tal. Claro. Esperemos que tu tiempo, que queda poco en Chile, sea lo mejor. Sabemos que no es el mejor momento para despedidas, es un contexto complicado en todo el mundo. Sí. Pero esperemos que puedas terminar bien tu doctorado, tus estudios, y que pronto te tengamos por acá. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, queda siempre poco tiempo para hablar de tantas cosas, ¿verdad? Es apenas como una pincelada de lo que uno vive y de la experiencia como tal, pero muchísimas gracias por la oportunidad y a la gente lo único que le puedo decir es que siga sus sueños, ¿verdad? Que independientemente de lo que quieran hacer, lo hagan, ¿verdad? Y que se enfrenten a los retos, eso lo hace a uno crecer. Así es. Y una última pregunta. Si te tenés que llevar alguna comida típica chilena para Costa Rica, ¿cuál te llevas? O sea, ¿cuál ya la tenés, pero introducida completamente y la tenés que comer una vez al mes, por lo menos, en Costa Rica? Bueno, tal vez una comida no, sino un condimento, que es el merquén. El merquén para mí es como el condimento de los dioses, o sea, es un, es chile, es un tipo de ají, ¿verdad? Que se hace polvo, que es ahumado, que es de tradición mapuche, y le da un sabor súper rico a las comidas. Es picante, pero no tan picante, pero le da un sabor súper enriquecedor a las comidas, no se realza mucho el sabor. Así que para mí, el merquén es como, es como el plátano maduro en Costa Rica ya. A ese nivel de amor, a ese nivel. A ese nivel, o sea, sin merquén, ya no. Ya no se puede vivir. Ya no se puede vivir. Exactamente. Perfecto, Heidi, bueno, espero que tengas un lindo día. Igualmente, María Paz, muchísimas gracias. Y muchas gracias de vuelta por, por querer participar. Bueno, te mando un beso. Muchas gracias. Un beso. Chao. Un beso. Chao, gracias. Bueno, y le quiero agradecer a los virnautas que siguen sintonizando este programa. Espero que les siga gustando lo que estamos haciendo. Les invito a seguir la página si no lo han hecho todavía, si es la primera vez que nos ven, que sigan Voces por Media Calle, también que activen las notificaciones, porque tenemos más de 20 programas al aire, muy interesantes, muy diversos entre sí. Siempre publicamos la programación, así que ahí pueden investigar un poco qué les interesa, qué temas, y les deseo también un lindo día. Para la próxima semana, tenemos un invitado muy especial, a Johnny Merlin. Nos va a estar acompañando desde Mumbai, la India. Así que vamos a tener un programa muy interesante, y vamos a ir a otra región a la que no hemos estado, y que no nos han contado un poco lo que es vivir por allá. Así que los espero el próximo miércoles, a las 11 de la mañana, como todos los miércoles. Así que un abrazo para todos.